¿Te vamos a pintar alguna cosita? ¿Qué colores tienes? Pues tengo, mira, tengo rojo, tengo azul, y tengo rojo, ¿sí? ¡Vamos ya! ¡Te vamos a correr! ¡Te vamos a correr! ¡Te vamos, te vamos! ¡Eh, no! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Es eso fiesta, niña! ¿Te vamos a pintar alguna cosita? ¿Qué colores tienes? Pues tengo, mira, tengo rojo, tengo azul, y tengo rojo, ¿no? Sí, sí, sí. ¡Vamos ya! ¡Te va a salir! 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 Espera, 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 espera. ¡Eh! ¡No! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Me . ¡No, no, no! ¡Hmm! ¡Oh, no! ¡Ostras! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Qué fin! ¡¡¡Uy! ¿U и, por favor? ¡No, por favor! Perdona, doña Rogelia, un momento. Ahora vengo, doña Rogelia. Para la radio, para la radio. ¡Vaya flipper, eh! ¡Vaya flipper, eh! Perdone, se ha cargado una cámara, eh. ¿Está bien el compañero? Sí, está por aquí, sí, ¿no? Todo bien, todo correcto. Hostia, nene, tío, perdona, nene, tío. Yo iba por mi carril, nene, tío. Tenía un cera, nene. Bueno, eh, mira. Nene, ahí estamos viendo la repetición. Pero tú sabes el susto que se ha pegado la gente en su casa. Yo también, nene, tío. ¿Qué te piensas? ¿Que yo no tengo un corazón o qué, nene? Bueno, el momento que... Mira, ahí estamos. ¡Hala, nene, qué flipper, eh! Tío, qué guapo, nene. No, guapo no es. Guapo no es. Tío, tío, la gente de su casa me tiene. Es un flipper. Esto te lo pego yo con pegamento y medio. Mira, mira. Por las mañanas, curro de reponedor. Pero mi verdadera vocación es ser DJ. DJ Nene en cabina. Venga, que despegamos. ¡Qué pasa, Nene! ¡Qué pasa, Nene! ¡Súbidón, súbidón! Yo no consumo nada, ¿sabes? Yo me meto toda. ¡Qué pasa, Nene! ¡Qué pasa! Quita, quita la música, quita la música, quita. Quita la música, quita la música. ¡Se ha roto, Nene! Por favor. Por favor, por favor. Por favor, ven. Que no me había dado cuenta hasta ahora, Nene. Pero. Yo qué floja, Nene, tío. Yo iba por mi lado, por la derecha, Nene. Pero. ¡Qué pasa, Nene! Pero ¿esto qué es? Pero ¿esto qué es? ¡Para, para, para! ¡Qué pasa, Nene! Para, 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 para. Pero. Pero ¿qué hace? ¡Nene! ¡Nene! Bueno, a ver, a ver. A ver un momento. Esto, esto ha ido muy lejos, ¿eh? Esto ha ido muy lejos. No, quédate aquí castigado, ¿eh? Esto no es normal. ¡Pero qué roto, Nene! Pedro, ¿qué tal? Compañeros, perdón. Ha sido un poco... Bueno, es como sacar el disco del tocadiscos. Perdón. Ha sido la... La que... Un momento. Pero ¿qué haces? Eh, discúlpate. Bueno, supongo que tenéis un seguro o algo, ¿eh? Pero... Claro. Discúlpate. Bueno, tío, yo... He venido aquí con mi tuning, tío. Oye, una pregunta. ¿Quién te vende lo que te tomas? Porque a lo mejor, o sea... Eh, tío, ¿qué dicen, eh, tío? No, je, tío. No me parece normal. O sea, yo... Mañana tenemos un concierto en la Sala Books de Granollers. Claro. A las 11. ¿Cómo van? Un concierto. Y esto, ¿qué lo paga, tío? Claro. ¿Cómo van? ¿En coche? Esto lo pagan Tena Tren, ¿eh? Si yo he roto muchas cosas ya y no ha pasado nunca nada, ¿eh? ¿Es verdad o no, tío? Andreu, tío. ¿Te vamos a pintar alguna cosita? ¿Qué colores tienes? Pues tengo, mira. Tengo rojo. Tengo azul. Sí. ¿Me tengo rojo, tío? Sí, sí. ¡Vamos, ya! ¡Te va a correr! ¡Es verdad o no, tío! ¡Es verdad o no! ¡Es verdad! ¡Ésto te va a gehabt, tío! ¡Es verdad o no, tío! ¡És verdad o no, tío! ¿Te vamos a pintar alguna cosita? ¿Qué colores tienes? Pues tengo, mira, tengo rojo, tengo azul, me tengo rojo. Sí, sí, sí. ¡Vamos ya! ¡Te mando bien! ¡Te mando bien! ¡Te mando bien! ¡Te mando bien!